La ley es la ley, e incluso los famosos la infringen y sufren las consecuencias. Desde íconos del entretenimiento hasta pesos pesados de la política, nadie es inmune a las consecuencias de sus acciones. Detrás de los muros de muchas prisiones hay personas cuyas historias han captado la atención del público y continúan haciéndolo. La prisión es donde los nombres más ilustres como R. Kelly, Joshua Duttgart y Oscar Pistorius, por nombrar solo algunos, han cambiado sus alfombras rojas por atuendos de prisión. Mientras que algunas personas famosas han sido encarceladas por flagrante abuso de la ley, otros son presos de coincidencia, sin embargo, todas ellas están en prisión. Detrás de estos muros fortificados, los que alguna vez fueron glamurosos y célebres, ahora llevan una vida de confinamiento e introspección, pagando su deuda con la sociedad como cualquier otro recluso. Aquí hay 10 personas famosas que todavía están en prisión, cumpliendo sus sentencias por delitos que cubren el espectro. A pesar de años y a veces décadas, tras las rejas, estas personas siguen siendo nombres familiares y su historia continúa cautivándonos. Gary Glickter Gary Glickter, cuyo verdadero nombre es Paul Francis Gatt, es un ex cantante y compositor de rock. Los éxitos de la década de 1970 rock and roll y I love you, I love me, love, fueron sus sencillos destacados. Produjo actuaciones de gran energía con extravagantes trajes de escenario. El ex cantante británico de Glen Rock era un delincuente sexual en la serie y había sido arrestado un par de veces. Fue condenado a cuatro meses en una prisión inglesa por descargar pornografía infantil en 1999. Luego fue sentenciado a tres años de prisión en Vietnam por cometer actos obscenos con niñas menores de edad. Más tarde, en Inglaterra, fue condenado por intento de violación y atentado al pudor que involucraba a tres niñas que se cometieron entre 1975 a 1980. La sentencia que se le impuso por este delito fue de 16 años tras las rejas. Yarek Flogel Flogel ganó la atención nacional a fines de la década de 1990 y a principios de la de 2000 por su pérdida de peso de más de 200 libras, que atribuyó a comer dos sándwiches Subway al día. Es un ex vocero de la cadena de restaurantes de comida rápida Subway. Yarek Flogel protagonizó más de 300 comerciales de Subway TV. Como actor, es conocido por Jack and Jill 2011, Charnado 2, The Psycho One 2014 y Charnado 3, On Hell Now 2015. Se declaró culpable de posesión de pornografía infantil y pagó por sexo con niñas menores de edad. Por el crimen recibió 15 años y ocho meses de prisión federal. Las acciones y crímenes de Fogel fueron ampliamente condenados y Subway se distanció de él. Su fecha de lanzamiento más temprana posible es marzo de 2029. William Hyden William se encuentra actualmente refrescando sus talones en la prisión más grande de los Estados Unidos, Angola, en la penitenciaría estatal de Louisiana. William Michael Hyden Es un ex armero estadounidense, personalidad de televisión, infante de marina de los Estados Unidos, ex propietario de una tienda de armas y un abusador de niños convicto. Es mejor conocido como la estrella de la serie de telerrealidad Sun and Scones de Discovery Channel de 2011 al 2014. Es conocido por The Outsider en 2014 y Fots & Friance, 1998. Fue a prisión en 2017 por violación agravada y un cargo de violación forzada. En su testimonio, una niña de 15 años narró cómo Hyden la violó en múltiples ocasiones cuando tenía entre 11 y 12 años. Esto llevó a que el ex propietario de la tienda de armas y marino fuera sentenciado a dos cadenas perpetuas simultáneamente, más de 40 años consecutivamente. No es elegible para libertad condicional, libertad condicional o sentencia suspendida. Por si fuera poco, en julio de 2017 fue condenado a una tercera cadena perpetua por violación, más 10 años por incesto agravado de su hija, R. Kelly. El caso de R. Kelly es uno de los procedimientos legales más analizados tanto dentro como fuera de los tribunales. Algunas personas piden un boycott a su trabajo, mientras que otras argumentan que su música debe separarse de su vida y acciones personales. El cantautor y productor discográfico ganador del premio Grammy ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, la carrera de Kelly se ha visto empañada por denuncias de conducta sexual inapropiada, abuso y explotación. El lanzamiento de una serie documental, Surviving R. Kelly, que se emitió en enero de 2019, solo alimentó el fuego. Un tribunal de Nueva York lo encarceló durante 30 años en 2022 por tráfico sexual y extorsión. En un segundo juicio federal en Chicago, meses después, también fue condenado por abuso sexual infantil. Elizabeth Calls Elizabeth Calls fue la fundadora y exdirectora ejecutiva de la empresa de análisis de sangre Tyrannos, lo cual fue una elaborada cortina de humo en la que la compañía falsificó sistemáticamente los resultados de sus pruebas sobre su tecnología supuestamente innovadora y engañó a sus inversores que inyectaron miles de millones de dólares. Los fiscales alegaron que Calls hizo declaraciones engañosas sobre las capacidades de Tyrannos, con pleno conocimiento de que su empresa no podía cumplir sus promesas. Fue declarada culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. En noviembre de 2022, fue sentenciada a 11 años y 3 meses en una prisión federal que comenzó en abril de 2023. Joe Exotic Un hombre famoso que intentó matar a una mujer igualmente famosa, Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado Passage. Es un ex propietario de un zoológico, jefe de policía y criador de tigres. Es el tema de la popular serie documental de Netflix, Tiger King Mother, My Hand and Magnus, y de la película documental británica, Louis Theroux, Shot in Joe Exotic. En 2019, fue condenado por dos cargos de intención de asesinato a sueldo por intentar matar a Carolyn Baskin, una activista de grandes felinos. También fue declarado culpable de 17 cargos relacionados con la matanza y la cría de tigres, y estuvo en la cárcel durante 22 años, reducidos a 21 por motivos médicos. En 2022 solicitó la liberación por razones humanitarias debido al cáncer, pero se le negó. Está encarcelado en el Centro Médico Federal en Fort Worth, Texas. Ryan Graghan, el actor canadiense Ryan Graghan, fue sentenciado a cadena perpetua después de declararse culpable de asesinar a su madre, Barbara White, en 2020. Durante su juicio, los fiscales dijeron que también había tramado un plan siniestro para matar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Ryan Graghan fue un ex actor infantil canadiense. Entre las series en las que participó se encuentran Riverdale, Supernatural y iZombie. Acabó con su madre disparándole en la nuca mientras ella tocaba el piano. El crimen ocurrió en la casa familiar ubicada en Squishmish. Tras el acto, Graghan grabó un video confesando el crimen. Según The Times, le dijo a la policía que racionalizó matar a su madre para evitarle tener que lidiar con las consecuencias de sus planes fallidos de asesinar al primer ministro Trudeau. En julio de 2022, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por el crimen y fue sentenciado a cadena perpetua en septiembre de 2022. Michael Yatz, Michael Andrew Yatz, fue un asesino convicto estadounidense y ex actor de carácter mejor conocido por su papel de oficial de policía de Los Ángeles. Julian Lower, en el drama de F. Ed's The Shields, Jace, fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, April Jace. Según los informes, Jace le disparó a su esposa varias veces en su casa frente a sus dos hijos pequeños. El caso de Jace recibió atención nacional debido a su carrera como actor y a la naturaleza brutal del crimen. Le disparó en la espalda y en ambas piernas, gritando, te gusta tanto correr, ¿por qué no intentas correr al cielo? Al parecer, ella había pedido el divorcio. Hablaba de la fea cabeza de la violencia de género. Actualmente es residente de la prisión estatal de Corcoran, en Cocoran, California. Desde 2016, cuando fue sentenciado a 40 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, Amy Lokaun se mudó a Milrose Place, a un lugar no tan rosy. Fue una actriz de cine y televisión estadounidense conocida por su interpretación del papel de Sandy Harlin en la primera temporada de la telenovela de horario estelar Melrose Place. Por el mismo delito, ha sido condenada en cuatro ocasiones distintas. La madre de dos hijos fue liberada en 2015, pero la sentencia se consideró demasiado indulgente y en 2020 fue sentenciada nuevamente a ocho años de prisión. Con el tiempo cumplido anteriormente y buen comportamiento, será liberada en diciembre de 2024. La actriz fue declarada culpable de homicidio vehicular por un accidente por conducir ebria en 2010, después de que golpeó al abogado Fred Seaman y su esposa Helen Seaman en la entrada de su casa. Helen Seaman murió a causa de sus heridas. Lokaun conducía bajo influencias del alcohol en ese momento, y su nivel de alcohol en la sangre era tres veces el límite legal. Hiroshi Ogawa Hiroshi Ogawa es un ex lanzador de béisbol profesional japonés. Fue una estrella en el béisbol japonés jugando para los Shivalot Marines entre 1985 y 1992. Más tarde también trabajó para ellos como entrenador asistente hasta 1999. Pero después de dejar el club, se encontró con graves problemas de dinero y tenía muchas deudas. Decidió robar y se enfrentó a Kazuko Nishi Ushi, de 67 años, para darle dinero. Cuando ella se negó, la noqueó y luego Ogawa le robó a su lugar de trabajo, 1.75 millones de yenes. Más tarde arrojó el cuerpo en un estanque cercano donde ella se ahogó. Con una hoja de cargos que decía asalto, hurto mayor y asesinato, Ogawa recibió cadena perpetua. Con esta ilustre estrella del deporte terminamos nuestra selección de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de nuestro contenido. Hasta la próxima.